Yo te aguanté tanto, te di todo mi amor Tú solo agradecías y pagabas con dolor Mi cielo está nublado, hoy en día no sale el sol En mis ojos hay lluvia, pero eso no te importó Gia, Stench, S.L.A. Flow Tengo que decirte adiós A ti no te importó, yo no fui el perdedor Diste tantas mentiras, lo malo es que te creía Yo lloraba por ti y tu orgullo se crecía Yo te decía verdades y tú nunca las creías Tanta era tu desconfianza Hoy no digas nada, sé que ya no me querías Tú rompiste la balanza, te guiabas por los celos E ibas por tu venganza, que arreglemos los problemas No digas tonterías si tú eras el problema Yo encontraré a alguien mejor que me sepa valorar Tú te encontraste al peor que nunca me va a igualar No me pidas que regrese si tú así lo decidiste Yo me mantengo contento, fuiste tú la que perdiste Que mala pasará si él no mandará poemas Y los míos los verás en la calle me verás Sonriendo con alguien más Y ahí entenderás a quien amas de verdad Y cuando lo entiendas No puedo volver contigo Aparte de que te fuiste Me dejaste sin amigos Hoy te demuestro que tu falso amor olvido Hoy dejo en el pasado Aquellos momentos lindos Esto no es sencillo Y me duele hasta el corazón Con toda la pena Tengo que decirte adiós Ahora lo entiendo, lo comprendo Cómo se siente este dolor Con esas mentiras bellas que lastimaban mi corazón Honestamente Ya no puedo aguantar más No te pienso dar una tercera oportunidad Lo intentaste Quisiste enmendar tu error Mientras le coqueteabas a otros chicos Tú crees que no me dolió Por favor No te mientas a ti misma No quiero saber de las razones Del por qué tú lo harías Ellos me lo decían Y yo no me lo creía Me la pasaba luchando por ti en la noche y en el día Tú diciendo mentiras bellas Que a diario te las creía Hoy yo sonreía de tantas mentiras que tú me decías Pero estaba callado No sé por qué dejé que me hicieras tanto daño Por qué estás llorando si antes estabas sonriendo atentamente El karma te lo está diciendo Tú provocaste esto No puedo volver contigo Aparte de que te fuiste Me dejaste sin amigos Hoy te demuestro que tu falso amor olvido Hoy dejo en el pasado Aquellos momentos lindos Esto no es sencillo Y me duele hasta el corazón Con toda la pena Tengo que decirte adiós Tengo que decirte adiós